Una obra en construcción, se llevaron una garrafa. Esto es más o menos lo que acreditamos con lo que es el centro, porque es más el daño que se provoca sobre las aberturas que el bien que se llevan, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos en plena tarjeta investigativa, estamos trabajando lo que es desde el gabinete de prevención y de identificación en esa zona, ya que son todas obras en construcción y no tenemos testigos, pero bueno, es una tarea muy fina que van a realizar los chicos. Luego tuvimos un hallazgo de una moto, la cual al momento de ser hallada no estaba denunciada, posteriormente se hizo presente el ciudadano de una persona de sexo masculino a denunciar la misma y gracias a Dios, bueno, cuando llega a la conciencia se encuentra con la novedad que ya estaba acá en independencia. Y bueno, tuvimos el caso de las baterías en la Mitre, negocio de Chinetti, donde se pudo identificar a la persona, ahí sí, no voy a dar nombre y apellido, está identificada, está acreditada en la causa, hay pruebas, pero el fiscal todavía no ha acreditado ni un encumplimiento ni una autoría. Entonces nosotros tenemos el hecho, lo tenemos esclarecido, pero lamentablemente no podemos darle información a los ciudadanos en el mes de julio.